¿Qué es el Departamento del Atlántico? Por supuesto, súper preparada, preparada en la cultura del café y por supuesto a mostrarle a toda la gente que las mujeres del Atlántico somos las más bellas e inteligentes también, por supuesto. Bueno, antes de ser participante al reinado nacional del café por el Departamento del Atlántico, soy reina intermunicipal del Millo, un reinado que se hace en municipio de Juan de Acosta, patrocinado por la Corporación Carmillo. Por supuesto, ellos comenzaron a gestionar la franquicia de este reinado nacional del café por ser unos productos similares colombianos y pues aquí estoy representando el Atlántico y con toda la pasión del mundo. La secretaria de Cultura y Patrimonio, María Teresa Fernández, entregó el decreto a la representante del Atlántico y la banda le fue impuesta por el secretario privado, Pedro Lemus. Para la vibrante.com les informó Alexandra Vivas.